La costanera fue el lugar elegido para comenzar con el operativo de búsqueda activa de febriles. Se trata de un operativo que realiza el sistema provincial de salud con el objetivo de poder detectar posibles casos de COVID-19, pero sobre todo también trabajar mucho en la prevención de las familias, en el sistema preventivo y de bioseguridad. Comenzó en la costanera, pero estos operativos van a continuar por los barrios El Salvador, Barrio Antena y Barrio Cabildo. Esta búsqueda activa es un rastreo de un equipo territorial de agentes sociosanitarios y líderes voluntarios que nos han acompañado en este ingreso al domicilio. La idea central es, partiendo de un listado que nosotros ya tenemos del censo previo de los agentes sanitarios de personas con riesgo, como adulto mayor, embarazada, chico en situación de consumo, diabéticos, obesos o discapacitados, hacemos la visita a la vivienda, reforzamos las cuatro medidas de promoción, que es barbijo, distanciamiento, lavado de manos, lavado de superficies, se le entrega un kit con alcohol y con jabón y con barbijo, y además se hace una entrevista rápida para ver si hubo en los últimos 14 días personas con algunos síntomas o signos relacionados al COVID y además si han estado en contacto con algunas personas provenientes de Buenos Aires o de lugares de alta circulación viral y que sabemos que aunque no hayan tenido síntomas podrían contagiar y nos podría poner en alerta. Y además le tomamos la temperatura y le hacemos la prueba del olfato acercándoles diferentes perfumes para que ellos pudieran identificar. Y aquellas personas de riesgo que necesitan tener su vacuna antigripal como una medida protectora han sido identificadas y acompañadas por los voluntarios hasta las carpas para colocarle la vacuna y completar el esquema.